5, en 4, en 3, en 2, ahí están Los productores generales de Esto es Guerra Perú y Guerreros México se han encargado de revelar algunos secretos de lo que será la competencia internacional El helicóptero, el helicóptero, ahí está el helicóptero El helicóptero, en este momento las dos producciones están conversando Ahí tenemos al productor general de Esto es Guerra y la producción de Guerreros México Los retos de altura y los circuitos de resistencia son los que predominarán en la competencia Sin embargo, hay un punto fundamental Los recorridos son más cortos que los de Esto es Guerra Bueno, ahora sí, ya llegamos a hacer reconocimiento Y viendo algunas competencias Cada vez queda menos para el duelo ¡Vamos Perú! El conductor Jampiero Díaz grabó los circuitos en el set de Guerreros Este es otro de los circuitos que pasarán los competidores Muy parecido a los de Perú Al parecer, no se verán juegos de torte en la cara O competencias para niños Como los llaman los fans que exigen adrenalina y suspenso Ahí está, ellos van a tener que desplazarse Miren, suben las escaleras Van a tener que pasar por todo Vamos viendo los jueguitos Para mañana La exigencia será el máximo Y los mexicanos no están dispuestos a que la copa salga de su país La exigencia será máxima Y los mexicanos no están dispuestos a que la copa salga de su país Por lo que entregarán todo en la cancha Retos de altura, circuitos extremos, todos arriba, salto de vallas y muchos más Se verá en la competencia internacional entre México y Perú Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break